¿Qué es la alcaldesa de Villarrosario? Por un valor de mil millones de pesos, otra que era el arreglo y la construcción y adecuamiento de la cancha de San Martín, donde se le va a invertir alrededor de unos 485 millones, algo así por ahí, por ahí está el monto. ¿Ahí llevamos cuánta plata más o menos? Ahí van dos, mil 485 millones. O sea, la pavimentación bien antigua de la parada, la posible pavimentación bien antigua de la parada y los del sector de San Martín. Sí, va a mil 485 millones y el resto, que completa dos mil millones, que son 500 y algo, esto era para adecuar, hacer los estudios, hacer los diseños de un terreno que hace tiempo compró el ingeniero Inmarabel Sánchez en el sector El Páramo y que con esa plata se iba a hacer los estudios, hacer el diseño y hacer las obras de urbanismo para poder utilizar ese terreno en la construcción de una vivienda de interés social. Le entiendo. Ese dinero pertenece al municipio, fue gestionado por el exalcalde Inmarabel Sánchez. El terreno. El terreno. O sea que ese terreno es del municipio. Sí, ese terreno es del municipio. El ingeniero Inmarabel Sánchez lo compró en su debido momento al propietario. Está legalmente registrado. Bueno, ese terreno fue donde se presentaron en algunas ocasiones invasión por parte de personas que en la ola invernal pues decían que no tenían vivienda y que hubo necesidad de traer la fuerza pública para el desalojo. ¿Qué pasa con ese proyecto? Efectivamente, Castañeda. Ahí fue donde fue la invasión. En ese terreno es que se quiere o se quería, por decirlo así más explícito, se quería acondicionar el terreno para hacer la construcción de unos bloques, de unos apartamentos para los damnificados. Bloques de cinco pisos. Bloques de cuatro o cinco pisos, sí. De acuerdo a como lo arrejaran los estudios y los diseños. ¿Con todas las especificaciones, con zonas de parqueo, con acueducto, alcantarillado, alumbrado, todos los servicios? Sí, de acuerdo a como lo traen los estudios. Ahí planteaban cómo iban a quedar construidos, si de cuatro o cinco pisos los apartamentos, más o menos cuatro o cinco bloques. ¿Qué pasó, Castañeda, vea? Tenemos un problema en Villa del Rosario. Primero, que entramos en ley de garantías. La ley de garantías, de una forma u otra, condiciona, es la palabra, condiciona. Condiciona la inversión de los recursos porque se puede malinterpretar, que se pueden utilizar para hacer campañas políticas. Eso frena mucho los destinos de los recursos para los diferentes municipios. Segundo, tenemos un problema que la urbanización El Morichal, que del 2005 se empezó a construir y en el 2011 ya llevamos alrededor de casi siete años y no se ha podido entregar la urbanización El Morichal por falta de planeación, por falta, porque hubo despilfarro de recursos, porque hubo pérdida de recursos, porque el ingeniero no aparece, porque la dejaron completamente tirada en su construcción. Nos tocó a nosotros, como consejo, autorizarle unos recursos a la alcaldesa de Villa del Rosario para que pudiera terminar las obras que ya debían de haber sido terminadas en la administración anterior, pero no sabemos qué pasó, en qué terminó. Se hicieron las denuncias respectivas ante el SAR Anticorrupción y ante la Procuraduría y eso está caminando. Yo estuve en la oportunidad de dialogar en varias ocasiones con la SAR Anticorrupción que vino a supervisar esa obra y hasta finales del gobierno de Carlos Julio Socha eso iba andando perfectamente. Solo faltaba gestión de la nueva administración para darle, entregar esas obras a los danificados y que se siguieran con los otros proyectos que había. Está equivocado, Castañeda. Está equivocado. Usted lee el contrato y el contrato le da un año para la construcción de las casas. La obra empezó en febrero del 2005. ¿Entienden? Debía tenerla a febrero del 2006, ya construía las 208 casas que se contrataron. Pero no fue así. Pasó el 2006, pasó el 2007, tampoco nos determinaron. Se debió haber entregado en la administración de Carlos Julio Socha esas casas y no se hicieron, de acuerdo como estaba pactado en el contrato. Si usted lee el contrato, usted revisa el contrato, se da cuenta que el tiempo de construcción de la urbanización fue de un año. ¿Estaban garantizados los recursos? Estaban garantizados los recursos. Los recursos fueron depositados por Fonvivienda en una fiducia. Aparte de eso, otra fiducia recibió otros recursos de caja agraria para la gente, que eran como más o menos de unos, por un monto de cada persona, de 8 millones 900 y algo. Concejal, ¿esos dineros los manejaba la administración o los manejaba una fiducia o los manejaba el gobierno por intermedio del Instituto de Crédito Territorial? No. Esos son los recursos que mandó Fonvivienda. Fonvivienda mandó unos recursos y la alcaldía de Villarosario, en el tiempo de atrás, en anterior administración, hizo una unión temporal con un señor que se llama Carlos Torrado. ¿Entiende? Entre ellos dos, el ingeniero Carlos Torrado, entre ellos dos, la administración y Carlos Torrado eran los únicos responsables de las construcciones de esa urbanización. Pero la administración dejó a Carlos Torrado solo, que hiciera todo eso solo. Y ese fue el problema. No hubo veuría, no hubo evaluación, no hubo intermentoría, no hubo nada. ¿Y hizo el consejo de esa administración para estar supervisando, para hacer veuría, para exigirle a la administración de que se cumplieran los parámetros acordados y que esos recursos fueran directamente a esas obras a las cuales eran destinados, consejero? Bueno, Castañeda, el consejo como tal no es una entidad de control disciplinario porque eso le compete tanto a la Contraloría por la parte de los recursos como a la Procuraduría por la parte disciplinaria. Apenas se terminó el año que se debían de haber construido las casas, que fue lo que quedó pactado en el contrato, y al año no se terminaron las casas, Juan Carlos Guevara le escribió por vía e-mail al Zara Anticorrupción informándole de lo que estaba pasando en Villa de Rosario y en especial con las casas del Morichal. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están viviendo arriba en el Morichal son habitantes del sector de la playa del barrio La Parada y por tal motivo, por yo estar viviendo en ese momento allá, era como un sentido de pertenencia que Juan Carlos Guevara estuviera pendiente de ese proceso. Le escribimos al Zara Anticorrupción y el Zara Anticorrupción vino a hacer evaluación y a hacer revisión del proceso de Zara Anticorrupción porque los recursos son de nivel nacional, son de Fondvivienda, no son inclusive ni a nivel municipal ni a nivel departamental, son a nivel nacional por parte de Fondvivienda, por tal motivo le tocaba a una entidad a nivel nacional que tendría que hacerle auditoría o hacerle revisión a esos recursos. Castañeda. Bueno, concejal, volvamos al tema de los dineros que están destinados para proyectos de vivienda, para estudios. Si inicialmente se habló de dinero para hacer estudios, para adecuación de terrenos, ¿por qué ahora se piensan cambiar? Porque han tenido en cuenta a esa pobre gente que lo ha perdido todo, que perdieron sus viviendas y que están viviendo arrimados porque el gobierno les ha dado algunos recursos, pero hay gente que lo perdieron todo. Quienes tenemos un hogar, quienes tenemos una casa, vivimos bien. Decía un colega, tener casa no es ser rico, pero no tenerla es ser bien pobre. ¿Se ha pensado en esa gente? Vea, Castañeda, el proyecto de acuerdo me lo acabaron de entregar para que yo le hiciera el respectivo estudio. Me lo acabaron de entregar para que le hiciera el respectivo estudio, Castañeda. Por tal motivo, hasta ahora soy en el proceso de evaluación. En una cosa sí está muy clara, Castañeda, y eso es lo que estoy estudiando y estoy analizando y estoy en las diferentes entidades pidiendo información para yo no cometer ningún error desde el punto de vista jurídico y para tampoco no cometer un error de que la administración de Villa del Rosario vaya a enterrar unos recursos cuando a nivel nacional no han certificado nada de que van a girar la plata para la construcción de las viviendas. Concejal, para terminar, si el proyecto no es viable, usted no va. No, si el proyecto no es viable, no va. No va no porque uno no quiera, no va porque uno no quiera. Primero, como le dije, estamos en el proceso de ley de garantías. Segundo, tenemos las secuelas de la urbanización del Morichal porque hubieron irresponsabilidades. Y tercero, al hacer este préstamo, y en el préstamo dice, estudio y diseños para obras de urbanismo. ¿Qué son obras de urbanismo? ¿Qué es lo que le compete al municipio de Villa Rosario? Obras de urbanismo son adecuar el alcantarillado, el acueducto, perfilar las calles, todo lo que es el urbanismo. Ahí en el proyecto no dice que la plata es para construir las casas. No. El municipio le corresponde, es obra de urbanismo, es como está consagrado el proyecto. Basado en que a nivel nacional, Colombia o Medellín nos diga, ahí van los recursos, pero es que Colombia no ha certificado los recursos para los danificados. Y si la alcaldía va y entierra 585 millones de pesos en el páramo y no se construyen las casas, más adelante a la alcaldesa le inician un proceso de prevaricato por acción por haber enterrado 585 millones de pesos y al final no hubieron casas. Entonces, en eso estamos tratando de hacer un estudio exhaustivo para no cometer errores jurídicos. ¿Esos recursos al cambiar los irían para qué? En el momento están planteados en hacer más pavimentaciones en el municipio de Villa Rosario. ¡Gracias!